Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí otro vídeo de Downless en el cual os voy a estar enseñando cómo utilizar la pica de guerra a un buen nivel. Antes de empezar con el vídeo, que sepáis que hay una página web que se llama Instant Gaming, en la cual os podéis comprar juegos de PC muy rebajados, es la página que yo utilizo para comprar mis juegos. Y básicamente si compráis utilizando mi enlace que os dejo abajo en la descripción de este vídeo, yo me llevaré un pequeño porcentaje de las compras que hagáis ahí, con lo que es una buena manera de ahorraros dinero vosotros y apoyarme un poco a mí en el canal. Así que nada, dicho esto, vamos a ver la guía. Bueno, en esta guía voy a estar hablando mucho más de cómo utilizar el arma que de los comandos, ya que es un arma que los comandos son sencillos, pero usarla bien requiere cierta explicación. Lo primero de todo lo que hemos de hablar es del concepto de hacer heridas. Nuestros ataques, con la lanza tenemos ataques perforantes, puntiagudos, que hacen daño heridas. Esto se refleja como daño rojo cuando atacamos al Behemoth. Este daño de heridas, si se lo hacemos a una parte en concreto del Behemoth, por ejemplo la pierna, si le hacemos suficiente daño, le generaremos una herida que se reflejará como un brillo azul en esa parte del Behemoth. Podemos herirle todas las partes al Behemoth, mientras que no hayan sido rotas. Tienen que ser partes que no hayan sido rotas todavía. Entonces, cuando esa parte brilla y está en azul porque la hemos herido, nosotros y todos nuestros compañeros le haremos daño de rompepartes extra. Este daño de rompepartes sería un 50% extra para todas las armas, excepto para la pica de guerra y el martillo, que sería un 25% de daño extra. Esa parte herida permanece herida todo el combate hasta que le rompemos la parte, a partir de cuyo momento ya no le podemos herir más en esa zona porque no hay parte que herir. Entonces, una parte fundamental del juego de la pica consiste en herir partes para que nosotros y nuestros compañeros le acabemos haciendo daño adicional al Behemoth. Vamos a ver ahora los comandos, vamos a hablar un poco de ellos como son. Básicamente tendríamos el de cuadrados, que serían estos ataques perforantes. Estos hacen daño de heridas de manera natural. Son 5 cuadrados, como veis, y de hecho el último lo podemos mantener para hacer un montón de ataques, que esto hace muchísimo daño de heridas, pero nos consume la estamina, así que ojo con eso. El combo de triángulos es una sarta de 3 triángulos y no tiene daño de heridas. Hacemos daño rompepartes normal, como cualquier otra arma. Fijaos que consume estamina, así que ojo con eso. Y el último es una sucesión muy larga de ataques, así que puede ser arriesgado hacerlo. Podemos cancelarlo antes rodando, ¿vale? Este último a mitad del ataque podemos salir rodando, pero aún así es una animación larga y es arriesgado. Los ataques de triángulo y cuadrado los podemos combinar infinitamente, más o menos, ¿vale? Los podemos combinar entre ellos hasta que lleguemos a un máximo de 5 cuadrados o 3 triángulos en el combo. Cuando lleguemos en el combo al quinto cuadrado será el último cuadrado. Y cuando lleguemos al combo en el tercer triángulo será el último triángulo, ¿vale? Eso es básicamente porque es el último triángulo de la secuencia y el último cuadrado de la secuencia. Pero más allá de eso, podemos llegar a hacer combos larguísimos, ¿vale? Siempre que cuando lleguemos al tercer triángulo o quinto cuadrado, el combo finalizará con el último triángulo u último cuadrado. Entonces, con la pica, ¿cómo quieres jugar? Pues básicamente quieres hacer los ataques de cuadrados para herir partes y los ataques de triángulo para romper esas partes heridas. Como la herida dura permanentemente hasta que le rompamos la parte, no hace falta que rusheéis romper partes. Yo lo que suelo hacer es, cuando llego al combate con el behemoth, le hiero una parte en concreto. Le voy haciendo ataques de cuadrado hasta que le genero una parte herida. Luego, a esa parte herida le ataco con triángulos, porque ya no me interesa hacerle el daño herida, sino daño físico. El ataque, los ataques de cuadrados también hacen daño rompepartes y daño normal, ¿vale? Pero hacen sobre todo daño herida. Así que cuando una parte la hemos herido, queremos hacer triángulos para hacerle más daño rompepartes. Si estoy luchando contra el behemoth y de repente me ataca, le esquivo, y me queda adelante una parte que no está herida, pues le empezaré a hacer ataques de cuadrados a esa parte para herirla. Si me ataca, vuelvo a esquivar y ahora me queda adelante otra zona con herida, pues esta vez le haré triángulos para romperle, hacerle daño y romperle esa parte. Y así sucesivamente. No busques hacerle daño en todas las partes cuanto antes. Igual esto si juegas en grupo puede estar bien, pero no busques en general hacerle daño en todas las partes y perder tiempo moviendo todas las partes a otras. No, tú cuando esquives, atacas la zona que tienes delante. Si esa zona no está herida, le haces ataques de cuadrado para herirla. Si esa zona sí que está herida, le haces triángulos para romperle la parte. Eso sí, cuidado, recuerda que las partes rotas ya no se las puedes volver a herir, con lo cual no le hagas ataques puntiagudos a partes rotas porque sea una pérdida de DPS. Siempre fíjate en si tus ataques están haciendo daño rojo o no para saber si esa parte se la puedes herir o no. Entonces, los cuadrados, y aún así, aunque haya una parte herida, puedes hacer ataques de cuadrados igualmente porque los ataques de cuadrados no consumen estamina, excepto si dejas apretado el último cuadrado y haces el repetidor. En cambio, los ataques de triángulo consumen estamina y siempre vas a ir con muchos problemas de estamina con la pica. Así que si estás atacando al Behemoth y vas mal de estamina, no te arriesgues con triángulos a quedarte sin estamina, sino que hazle cuadrados. Aunque le hagan menos daño en esa parte porque ya está rota o lo que sea, más vale que te arriesgues a no perder la estamina que no hacer triángulos. Entonces, yo en general no combino ataques de cuadrados y triángulos entre ellos cuando hay una parte no herida hago cuadrados y cuando está herida hago triángulos. Sin embargo, puede tener sus usos y de hecho hay una modificación para la lanza que hace que cuando combinas ataques le haces daño adicional, con lo cual en esa ocasión puede estar bien combinar, pero yo en general no combino. Un uso que sí que es interesante para combinar ataques, por ejemplo, seguro que podéis encontrar varios usos inteligentes, yo os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo os he dicho antes que el tercer triángulo es una secuencia muy larga y es muy arriesgado. Imagínate que estás atacando al Behemoth, le haces un triángulo 2, hostia, te queda una apertura pero no sabes si te va a atacar, le haces el triángulo, te ataca y te golpea. Si no sabes si te va a atacar o no el Behemoth después de hacerle el segundo triángulo, puedes meterle un cuadrado y tantear. Que ahora me ataca, esquivo. Lo tanteas, que ahora no me ataca, hace una animación que no me va a atacar, le meto el último triángulo. Es una manera de poderle tantear con los cuadrados que son un poco más rápidos, a ver si te da tiempo ahora a meterle el último triángulo o no. Entonces, un último ataque. Si vamos corriendo y dejamos apretado cuadrado, hacemos este ataque, que cuando soltamos golpeamos. Es una buena manera de cuando iniciamos el combate acercarnos al Behemoth con un ataque de herida, y bueno, si el Behemoth se nos ha alejado, pues lo mismo, podemos acercarnos a él así. Eso sí, ojo con este ataque, porque cuando estamos en esta animación, no podemos rodar, ¿vale? Mientras estamos en la animación. Así que ojo con eso, no te pongas en una mala situación. Bien, vamos a hablar ahora del especial, que tenemos dos especiales. Si os fijáis arriba a la izquierda, tenemos una barra que se llena con nuestros ataques. Se llena sobre todo con triángulos, pero con cuadrados también. En cualquier momento, aunque tengamos la barra más o menos cargada, podemos apretar R1 para cargarnos una bala, por así decirlo. Y podemos llevar tres balas, entre comillas. Entonces, cuanto más grande tuviésemos la barra cuando hemos cargado la bala, el efecto de esa bala será más poderoso, por así decirlo. Si la teníamos poco cargada, pues la bala será menos poderosa. Entonces, podemos tener hasta tres balas y cada bala es un consumo de uso del especial. El especial se hace siempre dejando apretado R1 y tenemos dos especiales. El que conseguiremos en nivel de maestría 8 con la lanza es uno que simplemente pones como una bandera, generas un aura alrededor tuyo que da daño crítico extra tanto a ti como a tus compañeros. Contra más cargada tuvieses la barra cuando creaste la bala, por así decirlo, pues más duración tendrá este aura. El aura se mueve contigo, ¿vale? Por cierto, cuando tú te mueves, el aura va contigo a donde tú vayas. Este especial lo encuentro muy útil, sobre todo cuando nos enfrentamos a monstruos que son más bien estáticos. Charro, que es Karn, que no se mueven mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque activamos el especial y podemos estarle pegando y aprovechando el crítico extra durante mucho rato. Si es un monstruo muy móvil que se mueve de un lado al otro, activaremos el especial, le pegaremos un par de veces y el monstruo se pirará y ya no podemos pegarle. Volverá a nosotros, nos atacará, le esquivaremos, le pegaremos un par de veces y se irá. Entonces, no podremos estar aprovechando este especial bien, con lo cual utilizarlo sobre todo contra monstruos estáticos. Contra monstruos más móviles, lo que aconsejo es el especial que os llega al principio del todo de la lanza, que es el disparo. Ese disparo dejas apretado R1, va cargando un disparo y luego sueltas en el momento adecuado y haces un disparo que hace mucho daño rompe partes y que puede interrumpir Behemoth si está en uno de sus ataques interrumpibles. Este disparo, si lo soltamos demasiado pronto o demasiado tarde, se perderá, ¿vale? Simplemente no la clavarás, así que es muy fácil clavarla, por eso, ¿vale? Entonces, algunos consejos finales. La pica de guerra gasta muchísima estamina porque sus triángulos, que son una parte fundamental de los ataques, consumen mucha estamina. Yo lo que os recomiendo, esto se apoya muy bien del disparo, por ejemplo, porque lo que puedes hacer si estás atacando al Behemoth y te estás quedando sin estamina, bueno, lo que puedes hacer son cuadrados porque los cuadrados no consumen estamina, ¿vale? Pero otra solución, si tienes algún disparo cargado, lo que puedes hacer es alejarte del Behemoth, esquivarle cuando te ataque y aprovechar esa apertura para pegarle un disparo. Los disparos, como los has de cargar, tardas un poquito en hacerlo, hace muchísimo DPS y no consume estamina mientras lo cargas, con lo que mientras cargas el disparo y le pegas el disparo al Behemoth recuperarás estamina y ahora tendrás a topo otra vez y vuelves a entrar al combate. Otro consejo es que hay unas pociones que nos podemos hacer en el tío que creamos pociones que te aumentan en un 40% el daño hiriente durante un minuto, así que es una manera genial para aumentar tu daño hiriente cuando quieras herir partes al Behemoth. Finalmente, hay algunos Behemoths que tienen algunas partes que no puedes herir. Por ejemplo, el Quillshot, que es el cerdo este con púas, le puedes herir las patas traseras porque no tienen púas, pero las zonas con púas no se las puedes herir, no le puedes hacer daño rojo de heridas, con lo cual, hacerle ataques puntiagudos es inútil. Estas zonas solo le puedes hacer heridas si primero le rompes las púas con rompepartes, ¿vale? O sea, con triángulos, sobre todo. romperle las púas no implica que la has roto la parte, solo significa que la has roto como la protección a la parte, entonces una vez la has roto esas púas puedes hacerle daño heridas. Así que fíjate bien en estas cosas porque hay algunos monstruos que tienen peculiaridades de este tipo, así que siempre fíjate si estás haciendo ataques puntiagudos y en esa zona le estás haciendo daño rojo o no. Contra Quillshot, por ejemplo, la habilidad del disparo también va muy bien porque te pueden ayudar a romperle las púas para luego permitirle hacerle daño heridas en esa parte. A nivel de Vilch os hacen muy interesantes habilidades que aumenten vuestro daño hiriente o que aumenten el daño que provocáis a partes heridas y para esto un gran candidato es el set de Quillshot que es el cerdo al que me estoy enfrentando porque te potencia todos estos ataques, sobre todo casco, pecho y guantes van muy bien, las botas ya no, os ponéis cualquier otra que queráis pero el set de Quillshot menos botas va genial, por ejemplo. Finalmente, en cuanto a interrumpir, aparte del ataque de disparo, por si os habéis puesto el otro especial de Laura, tienes más ataques que interrumpen, entre ellos los que más te recomendaría son por ejemplo el primer triángulo normal, si coges con la segunda parte de la lanza al Behemoth en un ataque interrumpible, lo interrumpirás, pero las de Arco en la segunda parte. Este ataque es arriesgado porque la mayoría de veces el Behemoth te golpeará a ti y te hará daño, pero es un ataque que sale muy rápido con que es tu manera más rápida de interrumpir, más de reflejos. Luego aparte, los ataques de rodar y triángulo o rodar cuadrado también son buenos candidatos para interrumpir con más alcance, pero son más lentos así que necesitas tener un margen de tiempo más grande para poder aplicarlos. Y pues nada tío, eso es todo por la guía, espero que os haya gustado, sé que ha sido un poquillo larguilla quizás, pero es que hay muchas cosas de explicar con esta arma, os he intentado explicar las mejores formas de jugarla y pues nada, ya nos veremos en futuros vídeos, me quedan solo las pistolas ahora, así que ya os traeré vídeo cuando pueda y venga, nos vemos en futuros vídeos. Un saludo, hasta luego.